... Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La campaña de vacunación antiripal comenzó en el partido de Maipú durante abril. En primera instancia se vacunó al personal de salud para continuar de este modo con los grupos de riesgo y los que pertenecen al calendario obligatorio. En el hospital la vacunación se realiza de lunes a viernes de 7 a 13 horas y no se requiere de preparación alguna para la aplicación. Comenzamos los últimos días de abril. Primero vacunamos al personal de salud como todos los años. Y después con los grupos de riesgo y los que pertenecen al calendario obligatorio, que son los niños de 6 meses a 2 años, embarazadas puérperas hasta 10 días después del nacimiento y los mayores de 65 años. La importancia de esta vacunación antigripal es que estadísticamente se ha comprobado el descenso de las complicaciones por una gripe, ya sea tanto en pediátricos como en adultos y también para cortar la circulación del virus. Generalmente se extiende hasta agosto. Vacunas hay hasta fin de año. Pero el tiempo ideal de vacunar es de marzo, agosto, julio, agosto. Este año por que nos mandaron tarde las vacunas. Hemos comenzado más tarde, así que se irá a extender un poquito más. Las personas que quieran vacunarse y no estén dentro de los grupos de calendario obligatorio con una indicación del médico. Acá en el servicio de vacunación de 8 a 13, de lunes a viernes, y en los CAPS también se está vacunando. Y aproximadamente hemos vacunado alrededor de 850 personas, entre, ya te digo, personal de salud, pediátricos y adulto mayor. Pedirle a la gente que se acerque, tenemos un problema con la provisión de las vacunas, sobre todo en adultos, que nos están mandando de remesas de poca cantidad. Pero a medida que van llegando, se van aplicando. El servicio de vacunación de 8 a 13, de lunes a viernes. Y los CAPS también, de lunes a viernes, creo que ellos vacunan hasta las 15. Y los CAPS también, de lunes a viernes. Y los CAPS también, de lunes a viernes. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, y ojalá que sean felices. El lunes 25 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Por tal motivo, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo llevó adelante un acto protocolar en la Plaza Leita Manuel Valgrano. Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del dudésimo, centésimo, quinto aniversario de la Revolución de Mayo. En el comienzo de este acto procederemos al izamiento del pabellón nacional y la bandera bonaerense, conforme la ley provincial que rige esta ceremonia. A continuación, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Nos acompaña en esta oportunidad el artista local Simón Fay. La Igualdad es el grito sagrado, libertad, 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 libertad. Oíde el ruido, rotas cadenas, re del trono, álganos la igualdad. Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud. El lugar del pabellón nacional sobre la importancia del pabellón nacional El lugar del pabellón nacional se ve Shane. Dios destruyó en la igualdad. El lugar del pabellón nacional social Oh, juremos con gloria morir 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 El sitio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castorso Cigana Anónima radicada en el CIR, el Parque Industrial de Maipú Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini En el marco del ciclo Maipú en concierto el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana el Grupo Vocal e Instrumental Santaires creado en el año 1983 ¡Gracias! 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 Y el corazón cantado, haciendo palmas, cantando el fin, cantando el fin, el cambio en causa de todo mucho de esperanza. Y el corazón cantado, haciendo palmas, cantando el fin, el cambio en causa de todo mucho de esperanza. Y el corazón cantado, haciendo palmas, cantando el fin, el cambio en causa de todo mucho de esperanza. Y el corazón cantado, haciendo palmas, cantando el fin, el cambio en causa de todo mucho de esperanza. Tal vez florezca mi soledad. Noche con luna, ballada en un sol, canta, canta corazón. Noche con luna, ballada en un sol. Noche con luna, ballada en un sol, canta, canta corazón. Noche con luna, ballada en un sol, canta corazón. Noche con luna, ballada en un sol, canta corazón. Noche con luna, ballada en un sol, canta corazón. Noche con luna, ballada en un sol. Noche con luna, ballada en un sol. Un amor, un sol Cada unico signo de bienes Por romperme al farol Cada que hay una aventura Cada vez que no volvés Una esperanza revuelta Los dos de mal y bien Oñas de crueldes al ojo Vestido en blanco papel Banda por hierros durmientes En estos sueños de ayer Un vinerí 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Muchas gracias!